¡Feliz Viernes! Esta semana ha sido muy irregular para los usuarios de consola, ya que aparece para Wii, para Wii U, para DS, Play 3 y 360, los Pitufos 2. Un título que ni me he molestado en saber de qué narices va. Lo reconozco. Otro juego que aparece para Play 3 y 360, pero solo para los muy fans de la saga, es Dynasty Warriors 8. Y podemos jugar a unos juegos de consola super estupendos. Me encantan los títulos exclusivos de consola, aunque cada vez sean menos. Pero oye, siempre he sido consolero y no voy a pasarme al PC así como así. ¡Mierda! ¡Steam nos está mirando! ¡Rebajas! Sin duda alguna, un bollón perturbador. Pero afortunadamente... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Bueno, da igual. Lo que decía, afortunadamente para los usuarios de PC, FX Interactive relanza dos títulos, o bueno, en realidad no son dos títulos, en realidad son nueve. Ocho de ellos vienen en un pack llamado Dungeons & Magic, que recopila ocho juegos de rol y de mazmorras para los fans de este género para PC. Y también lanza una edición premium de New York Crimes, una aventura gráfica de los chicos de Péndulo Studios. Y si Capcom se olvida de sus grandes personajes, los fandom... bueno, los fandom, los fans, el fandom, no lo hace. Esta semana aparece solo para PC Mega Man Unlimited, un título hecho por Megafill X y también ayudado por otras personas, en el que, bueno, pues es una especie de continuación de los Mega Mans de la NES. ¡Vamos! ¡Vamos a meterle una paliza al programador! ¡Eso! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! Esto por hacernos quedar mal. ¡Está bien, está bien Capcom, está bien! ¡No volveré a hacerlo, no volveré a hacerlo! ¡Mierda! ¡Los fans, huyamos! En serio Capcom, ¿qué te ha hecho Mega Man?